Damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición de South Park Eh... Retaguardia en peligro Se supone que era de... Cracket Bathole o una vez así Este juego se supone que sale el día de mañana Pero la amable gente de Twitch me envió uno Para que pudiera jugar Así que weón, súper súper contento con ellos weón Como los quiero a la gente de Twitch weón Ahora mismo estoy transmitiendo también en Twitch este juego así Para que más o menos se entiendan por qué estoy grabando Porque weón tenía ganas de jugar esto Me encantó South Park The Street of Truth ¿Cómo se llama? La vara de la verdad Y weón, ojalá este me guste tanto weón ¿A dónde me pongo jugar? Dale Eh... Partida nueva Ni siquiera he empezado una partida Lo acabo de descargar Todos los personajes y eventos de este juego Incluso los que se basan en gente general Son completamente ficticios No alcancé a leer otra cosa No soy tan inteligente No he visto Rick and Morty Ricky Morty A Ubisoft San Francisco Productions Estos son como... La gente me da risa porque putea a Ubisoft Así como ¡Oh! Ubisoft Bugisoft Querrás decir así como ¡Ja, ja! Súper chistosa la wea Pero cuando hacen South Park Nadie, nadie, nadie se le ocurre Se le ocurre decir ni una wea Así como ¡Oh! Ubisoft Así como que todo Todo ¡Oh! Pero después con el Cuando hacen otro juego ¡Oh! ¡Hijo de perra! Con el tridente y la antorcha Un gato aparte, tío ¿Qué sucedió con esta ciudad? Antes había leyes Justicia Ya no El crimen está fuera de control Hay gatos desaparecidos Buen detalle que estén latinos ¡Ay, oye! ¿Quién se cagó en mi entrada? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Debemos proteger a aquellos Que no se pueden proteger solos ¡Sale encima de mi auto! Ahora los superhéroes Están divididos Por las diferencias políticas Dos bandos en guerra Pero la guerra No salvará nuestra ciudad Mi única esperanza Es viajar en el tiempo Los vitos hablan de tiempos antiguos Cuando un nuevo rey Unió al reino Que había sido separado Por una poderosa vara ¿Por qué habla como tan rápido? ¡Estamos separados ¡Rápido! Tengo que volver Y cambiar el presente Tengo que encontrar ese gato Y tal vez así Cambie lo que nos ocurrió A todos ¡A todos! Está bajo el volumen ¡Qué hueá! ¡Me dijeron que estaba bien! Puta, empezamos con la mierda Pero no estoy hablando Así que Espérenme cuando Puta que huevean A ver, espérate ¿Cómo le subo? Ya, por mientras hagamos El personaje Después lo vemos Cabello Lo quiero con afro Sí o sí El afro Igual este es como Este se parece al guitarrista Como de Queen Pero bueno ¿De qué estilo lo quiero? ¡Oh! ¡Qué saculia! Este A ver, espérate Ahí me estoy dando vueltas ¿Verdad? Ahí va Yo ya lo quiero con afro Bueno Sí o sí El afro siempre tiene que ir A ver Cambiar de color El afro negro ¿Para qué? ¿Para qué otro hueón? Eh, atrás Maquillaje No, 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 no Bello facial Le voy a poner Un bigote A lo doctor de disrespect ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay a lo tipo doctor de disrespect? Che, tu madre Bueno Bueno, esto es como Como todo mexicano el culiado A ver Gafas ¡Súbele el volumen! ¡Cállense, weón! Espérense a que empiece a jugar Gafas no, gafas no Ropa Ah, le puedo cambiar el color a la capa Capa negra, pues, weón Somos el zorro, weón Manos negras también Cache El perfecto asesino, weón Espérate ARB Espérate Ya, ARB Oh, la polera La vamos a poner Morada Twitch Porque sí Ahí Siguiente Elige dificultad Mientras más negro Más difícil Cocha mi madre, weón No te preocupes Esto no afecta el combate Solo al resto de aspectos de tu vida La vamos a poner Normal, po, weón Crean Que está la agua, weón No le puedo subir el volumen Así que me voy a callar Cuando salga la cinemática, weón ¿Cómo este juego salió a la luz Con esa referencia, weón? Si la gente en Estados Unidos Se vuelve loca Cuando las personas dicen Nigger Se vuelven, weón Hacen escándalo entero, weón ¿Cómo pueden permitir Que esta vez salga a la luz? Esa no es la voz de Barres Origenal, ¿verdad? ¿Tiene casco de bici? ¿Dónde está el rey? Oh Por fin puedo jugar Ah, yo soy el rey Puta madre, weón Concentra tu poder ¿Qué tengo que hacer? Mantén presionado Para encontrar A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Concentrarme para cagar? Ah RT va a comenzar ¿Qué guay estoy haciendo, weón? Espérate Estoy apretando RT acá Mantén presionado What the fuck? Presiona primero, weón Media hora En el tutorial Puta madre, weón Ahí Como en el Budokai Tenkaichi, weón ¿Qué? Ay, la concha de tu madre WOOOOO La hice, hermano La hice Ya vamos a subirle un poco el volumen Aquí puedo lootear todo, ¿no? ¿Qué me están hablando? Estar contentos de que hizo amigos tan rápido en el pueblo Vinimos aquí a escondernos Más amigos solo traen más problemas Te estás comportando como un paranoico Deja esa cosa Te está cambiando Déjame en paz Es la única cosa que me relaja de tu estupidez Hola Hola No te había visto Tus amigos están abajo Ve a jugar Andate a mi casa ¿Qué va a hacer, weón? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, ya Batería Ah, ya está en mi pieza Puedo empezar a guardar en mi pieza A ver Pescado El compu Prender Apagar Lo voy a dejar prendido No apago la luz Coronas de orejas de elf Artefactos Son de alienígena Ver Versión 2 Túnica del gran rey Echisoro Túnica del rey Vestido de la princesa Kenny Puta cuenta, weón Me dieron, weón Mazo de cartas para jugar Son Yugi Porque si no No me interesa Ah Actualizando, weón ¿Qué, qué, qué, weón Referencia a las consolas De ahora que, weón La aprendí Y tú decís Weón Voy a ponerme a jugar Así como en el Play Doh No, weón Media hora de actualización Antes de ponerte a jugar Cualquier mierda, weón Así funcionará, weón Bienvenido al 2017, weón A ver qué hay acá Follete, obtenga cable ¿Para qué me sirve esa, weón? Aquí está la vieja llorando, weón No importa una pija Amaro está llorando, cariño Solo tengo algo en el ojo La cuatro mancha, weón Tus amigos están en la puerta, cariño Ya, ya, sí, me cago en ti, weón Qué útil esa, weón Mi señor Los sucios moros están intentando tomar el castillo pupa Sí, mi vieja le está tratando de pegar a mi viejo Qué weón Ya, qué weón ¿Quieren que le saquen la chucha? Yo voy Yo le aplico ¿Quién fue? ¿Quién es el bastardo? Abran paso a su rey ¿Qué pasa, maricón, weón? Te reviento, weón Toma Te lo reviento ¡Oh, qué hagan, weón! ¡Oh, weón! Espérate, seleccionar tu poder ¿Me puedo posicionar? ¡Oh, qué hagan el sistema, weón! Los poderes con derribos pueden causar daño adicional si lanzan a los enemigos contra otro enemigo aliado a sus objetos Mira, fíjate, weón No te demoniadiña tus golpes estratégicos de rey ¡Gracias, maricón! ¡Gracias, maricón! ¡Qué hecha la vida que tengo! ¡Soy el perro tanque, weón! ¡Súmen, ahora golpealo en serio, rey! Ya Vale, va a sacar la concha, weón ¡Toma! ¡Saca de chucha! ¡Toma, weón! ¡Anda de mi casa! ¡Cállate, perquín! ¡Aquí nomás, weón! ¡Toma! ¡Le pegué un combo, por weón! ¡Cállate, perquín! ¡Ay, soy uno versus tres! ¡Súper bien, po, weón! Para ver orden del combate completo ¡Ah, ya, abajo! ¡Puta, espérate! Que tengo la cámara justo ahí donde están los poderes Bueno, vamos a correr un poco más para acá Ahora sí ¿Diferentes poderes pueden afectar diferentes áreas cuadrículas del combate? ¿Puedes comprobar el rango de un poder? ¿Qué? ¡Se supone que yo iba primero! ¡No, el rey tiene la ventaja! ¡Así que él va primero! ¡Cacha, entonces, ¡PA! ¡Ah, santo Dios! ¿Qué hice, weón? ¿Por qué le cagué encima, weón? ¡Ah, no lo vení, ven! ¡Está bien! ¡Ellos son los villanos! ¡Me va a reventar, weón! ¡No! ¡Oh, besito! ¡Nuestro rey, ni siete sus patáticos golpes! ¡Cacha, ahí tu rey! ¡Qué, wea, maricón! ¡Ah, espérate! ¡Ahí! ¡Toma, weón! ¡Oh, me lo re tu lio, po, weón! ¡Nos a la vez triunfarán! ¡Nuestro rey es invencible! ¿Por qué? ¿Por qué de repente soy tan apetecible por mi amigo, weón? Como que todo así como... ¡Oh, el rey! ¿Cacha que es como... ...me la chupan de una manera súper fuerte? ¡Me pone nervioso porque no entiendo el por qué, weón! ¡Su rey es demasiado poderoso! A ver, a ver... ¡Qué, wea, maricón! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieren... ¿Quieren pelea? ¿Quieren combido? ¡Toma, combo, conchito, weón! ¡Toma, combo! ¡Pérate! ¡Ahí! ¡Toma, weón! ¡Chito, weón! ¡Cómo! ¡Demuestra que es rey! ¡Ay, lo mandala B, weón! ¡Ah! ¡Los puedo tirar para... ¡Ah, ya! Ya entendí. ¡Los puedo tirar para atrás como para... ...alejarlos y ganar un turno, weón! ¡Los partidos a la corte siniestra son maricas! ¡Púdrete! ¡Cacha, weón, maricas! Te dijeron... ¡Ahí, saco en la concha de tu madre! ¡Toma! ¡Gané, po, weón! Easy peasy. ¿Se cambiaron las voces? ¿Vieron que Batters habló con la... ...con la voz del... ...de ese weón? ¿Del Kenny? Perdón, del Kenny. ¿Del... ¿Kyle? ¿Qué, weá? ¡Está mal doblado, weón! ¿Lo vieron o no? ¿What the fuck? ¡Ya avancemos, qué weón! ¡A un lado o mueran! ¡Vamos a atravesar esa puerta! ¡No pueden! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque todo frente a ustedes está cubierto de lava. ¡No puede ser! ¿Todo esto es lava? Sí, todo es de aquí. Hasta aquí es lava. No pueden cruzarla. ¡Mierda! ¡Vamos, entremos! ¡No podemos! Dicen que todo frente a nosotros está hecho de lava. ¡Ey, eso no es justo! ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacen ahora? ¿Morir? ¡Liberen al dragón! ¿Cuánto tiempo es libre? ¡Un dragón! ¡Bajo ataque! ¡Me cagaron! Ahora tengo... Ellos ganaron el primer turno. Los enemigos pueden intentar atacar mientras explora. Miren qué weá. Si un enemigo te embosco, automáticamente obtendré el primer turno. Sí, por lo mismo que hice yo. ¡Qué weá! Mira, a este lo pateo y lo voy a tirar ahí, mira. Adentro. Mira, lo voy a tirar junto con la agua. Porque lo pateo. ¡Pah! Y le hago daño, ¿viste? Como derribo. Entonces lo derribé a él y me pide al dragón. Easy peasy, güey. Tactica de combate, güey. Lo aprendí todo en Vietnam. Lo bueno es que como estaba en el tutorial, me pueden pegar todo el día y no me van a matar, güey. ¡Piso para el aliento de fuego! ¡Fuera del camino de la aliento de fuego! ¡Ah, me puedo salir! Ah, tengo que terminar el turno. ¡Qué rey! Listo. ¡Oh, y one perky! ¿Le puedo pegar o no? ¡Lo voy a tirar, güeyón! ¿Que tengo qué? Tengo un martillo. ¡Auto! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salgan de la calle, niños tontos! ¡Despejado! ¡Ah, no, güeyón! ¡No esperaba eso, güeyón! ¡Nadie puede detener! ¡Auto! ¡Qué bueno, güeyón! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes detener al rey! ¡A mí no, güeyón! ¡Toma! ¡A mí no, güeyón! ¡Ah, mierda! ¡Qué tumare, güeyón! ¡Lo hice, güeyón! ¡Mata dragones, güeyón! ¡King Dushback! Es el nombre del güeyón anterior del juego anterior. Dushback. ¡Ah, Dios mío! ¡Si voy a este llamado a ver si! ¡Cacho! ¡Es que tengo bigote! ¡Tengo 10 años, güeyón! ¡Y tengo bigote! ¡Cómo mierda no hay que confiar en mi palabra! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡El rey es increíble! ¡Tal vez haya una entrada en el garaje, mi señor! ¡Si hay una entrada en el garaje, el rey lo encontrará! ¡Sí! ¡Solo el rey puede encontrar el pasadizo al secreto del garaje! ¡Eh! ¡Si lo hay, claro! ¿El rey, o no? ¡Sí! ¡Solo el rey con su gran fuerza y sabiduría puede atravesar esta manera infranqueable! ¿Por qué tiene mi pija, güeyón, en su boca por tanto rato, güey? Me tiene medio nerviosa esa güey. Me pone medio nerviosa. ¡Adelante, su Alteza! ¡Usa su intelecto sin igual para descifrar cómo entrar! ¡Ay, bueno! ¡El castillo! ¡Sube, por mierda! ¡No entiendo! ¿Está buena esa bola? ¡Por aquí, rey! ¡Por aquí! ¡¿Dónde?! ¡Está al lado, no?! ¡Sí, parece que sí! ¡¿Dónde?! ¡Oh, güeyón! ¡Me estoy... me estoy... al medio! ¡Al castillo! ¡Al castillo de...! ¡Pero cállate! ¡Tarao! ¡Acerca la escalera! ¡Pero si ya está acercada, mira! ¡Oy, güeyón! ¡Qué terrible! ¿Por qué? Lo peor es que cuando yo hago estas cosas, ¿cachai? Yo me siento súper abueonado, con chacón. ¡Vale, güeyón! ¡La cagó! Me siento terrible, tarado, ¿eh? Terrible, terrible, tarado, güey. Es porque yo digo, güeyón, esto es un desafío a mi intelecto y ¿qué hago? ¡El rey idiota es un guerrero muy hábil! ¡Mira cómo moviendo! ¡Pero me estáis diciendo, güeyón! ¡Esperate! ¡Me estáis diciendo que esa escalera no estaba en el mismo plano, güeyón! ¡Pero si! ¡Era como...! ¡Só para subir! ¡De verdad es el rey más poderoso de todos los reinos! ¡Estaba más allá, güey! ¡Estaba al fondo de la habitación! ¡Puta madre, güey! ¡Concha mi madre, güey! ¡Pense que el rey iba a dar un salto genial, pero resulta que solo hizo eso! ¡Estás muerto! ¡Me morí en el tutorial, güeyón! ¡En el tutorial, güeyón! ¡Un genio, güey! ¡Excelente! ¡Me morí en el tutorial, güey! ¡Habla, bardo! ¡Concha de tu madre! ¿Qué le ocurrió a la vara de la verdad? El hechicero la lanzó al océano. ¡Mentiras! ¡Sentirás la ira de los moros! ¡Suéltelo, bárbaros! ¡Liberen al bardo! ¡O se las tendrán que ver con el rey! ¡El rey! ¡Dicen que puede matar a un dragón de un solo golpe! ¡Así es! ¿Y si no...? ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Dónde está el hechicero? Creí que estaba con ustedes. No, recibimos una señal de auxilio para venir a ayudarlo. ¡El hechicero ya no está! ¡Soy el Kun! ¡Y vengo del futuro! Oye, dijimos que ya no íbamos a jugar a eso. ¿Cuál es el punto? ¡Este es el punto! En mi tiempo hay una gran ola de crímenes y gatos desaparecidos. Sabía que mi única esperanza era reunir al equipo. Oye, no puedes cambiar así de juego. ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no se trata de una estúpida vara. Hay un gato en problemas. Y es la clave para encontrar al sindicato del crimen en el futuro. Sindicato del crimen. Eso suena demasiado para Kun y amigos. ¿Qué quieres, Clyde? ¿Que los estúpidos amigos de la libertad encuentren al gato, ganen la recompensa de 100 dólares y que su franquicia de superhéroes sea más popular? ¡Que se pudran los amigos de la libertad! ¡Así es! ¡Caramelito! Se escucha un timbre fuerte desde el sótano. ¡Alerta del Kun! Vayan por sus cosas con amigos y repórtense a la guarida del Kun en el futuro. ¡Reunión de Kun y amigos! Lo siento, no pueden jugar con nosotros. Jugamos a los superhéroes y ustedes son idiotas. ¿Y yo qué, weá? ¿Soy el rey, por mano? Te reviento, weá. ¿Puedo sacar armas o no? ¿No? ¿Gratis? ¿Puedo entrar aquí? Sí, sí puedo. ¡Uy! ¡Se me acabó la pila del joystick! ¡Qué gracioso! ¿No puedo sacar nada limpio de acá? ¡Uy! ¡Parece que se me va a acabar la pila del joystick de nuevo! ¡Conche de su madre, weá! ¡Súper bien esta weá! ¡Me cago en la risa! ¿Qué pasa, vieja? Tortas Kun. Voy a lanciarte toda la casa, weán. Si te decía, ve la conexión de calabaza. Puta, weá. ¿Cómo corro? No, así no, weán. ¡¿Cómo corro?! Mira, compra pilas. Chuta, tu madre, weán. Las pilas, weán. Las pilas, las pilas. Las pilas, las pilas. Las pilas, weán. Todas las semanas pilas, weán. ¿Qué manera de ocupar pilas, weán? ¿Por qué ocupo tantas pilas, weán? ¿Por qué las weas las hacen con pilas, weán? Estamos en el 2017, weán. La gente ocupa pilas, weán. Conches, weán. Objeto agritado. Es como la cama este, weán. ¿Qué está agritado? ¿Qué mierda está agritado, weán? No caché. ¿Qué está agritado acá? Uy, me eché la radio. Ah, eso. Concha, mi madre, weán. El diario de Karman. No, weán. Me van a censurar esto, weán. Espérate, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? La cagué, hermano, weán. Coche tu madre, weán. Uy, la weán me van a censurar. Este video es un culiado. No. Esta es la mamá del Karman. Lubricante me... Ya, ya, ya. Lo típico. La mamá de Karman es mea lo que in Bambi. Me pone nerviosa la mamá de Karman. Aquí voy al baño y voy a cagar. Como en todos los juegos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Dificultad. A ver. Espérate. Era ahí. Cacha, ya aprendí. Ahora, espérate. Pa' acá y pa' acá. Ya. Espérate. Nada mal. Puta que soy callán. Pa' ver. Espérate. Espérate. Oh, que soy guán. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo, güey? Buen movimiento. Bien. Cuchito madre. No, espalor al lado. Oh, que soy juguero. Espérate. ¿Qué me da este minijuego, culián? ¿Nada? ¿Satisfacción por ser un buen cagador? Nada, no me da nada. Excelente, güey. Súper bien, güey. Sí, oficial. Parece que alguien puso lava en frente de mi puerta. Bueno, no está caliente, pero mi hijo me dijo que moriría quemada si intentaba cruzarla. ¿Cuál era la clave? Sí, me dijo que el que lava pisa muere de brisa. Puta. ¿No es así? Mamá. Puta, tu mamá. Poderíamos ir a pasitas a ver si las mecieras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que los amigos de la libertad puedan hacerlo. Una recompensa de 100 dólares. ¿Saben lo que eso significaría para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo. Tal vez murió en una alcantarilla por ahí. Come tu mano. Tengo que recordarte que ahora los amigos de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Oh, son popu. Nosotros cinco. Y Billy Turner, que es pein rojo. Esta es la clave para derrotar a sus maridas. No cuenta su voto. ¿Dónde empezamos? Ese gato puede estar en cualquier lugar. Tenemos que separarnos. Mosquito, hazte cargo de los cielos y revisa todos los parques del pueblo. Sí, he entendido. Mosquito afuera. Come tu mano. Revisa si el gato está atrapado en algún árbol. Te tocan las alcantarillas, Super Craig. Super Craig. Paso Raudo, necesito que uses tu velocidad sobrehumana. Llega a la oficina de la alcaldesa. Tu velocidad sobrehumana. No te preocupes, Kun. Puedes contar con... Paso Raudo. Para que llegues rrrrrrrr. ¡Rápido! ¡Rápido! Que me da pena, bueno. A mí me da pena. Mira cómo venidos se juegan. ¡Disculpa! Callate, concha de tu madre. Yo vivo acá. Miran. Fase 1. Conoce al profesor Kaos. Comienza la precuela. Mosquito. Mañana es ayer. Arthur Network. La evadcochela, po, wey. Kuni y amigos. Latin American Only. Grande, wey. A ver, ¿qué hay acá? Nada, no puedo. ¡Hey, hey, hey! ¡No toques eso! ¡Ese dispositivo puede hacer explotar toda la galaxia! ¡Carajo! ¡Má! El nuevo está tratando de jugar con el cubo de destrucción total. Tienes que ser bueno con todos tus amigos. ¡Cacha! ¡Packeado! ¡Por canalla! ¿Por qué le diste así a la vieja, wey? No eres un superhéroe. No tienes un traje. No tienes superpoderes. Ah, está bien. Puedes vernos actuar como superhéroes. Siempre y cuando no estorbes. Ayuda en algo. Esos trajes están hechos a las especificaciones del cuerpo del cult. Tienes que estar en forma para entrar en ellos. ¿Cómo lo inspecciona? ¿Qué wey? Busca para inspeccionar wey de interés. ¡Cacha! Ah, no. Espérate. ¿Qué es de interés? ¿Aquí o no? ¿En serio no puedes encontrar el dispositivo a esta fernice? Los superhéroes usamos el modo inspección. ¿Dispositivo a esta fernice? ¿Qué es esta mierda, wey? Sí que te tomaste tu tiempo. Dispositivo a esta fernice activo. ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Dame un traje, perra! ¿Es un superhéroe, eh? ¿Jugar con los niños grandes? A lo mejor sirves para algo. Siéntate, idiota. Siéntate, conche, tu madre. Vamos a ver, los abeles de mosquitos. ¡Jesucristo! ¿Pero esto es un idioma humano? ¿Me tengo que sentar con unos weones? ¿O tengo que sentarse? Así que con unos weones. Bien, para poder jugar a los superhéroes, tienes que tener tu personaje de superhéroe. Después puedes llenar tu hoja de personaje en Kunstagram. ¿Tienes una página de Kunstagram? ¿Me veis cara de tener una página de Kunstagram? ¡Ay, Dios! Ni siquiera estás en Kunstagram. Bueno, supongo que puedo crearte una. Esta mierda es increíble, veamos. Lo primero que hay que completar en tu clase es que ya sabes qué tipo de superhéroe eres. Ya que eres nuevo, por ahora solo puedes elegir entre tres. Brutalista. Velocista. Lanza rayos. ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál dicen los chicos del chat? Brutalista. Brutalista. ¿Cuál debería ser? El Brutalista es un luchador de corto alcance que se especializa en herir con los puños, perdón, y manda a los enemigos a una órbita cercana a la Tierra. ¡Velocista! ¡Qué momento tan increíble para ti! Estarás emocionado. Las leyes de la física no son más que simples sugerencias para un velocista. Un héroe capaz de doblar el espacio-tiempo con el fin de impartir justicia. No te limites a ver herder el mundo, préndele fuego tú mismo siendo un lanzarrayos. Estos destructores son letales a cualquier rango. Me dicen acá, velocista, 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 brutalista. Velocista, velocista, brutalista, velocista. Puta, las weas son las... A mí me tinque que los comentarios que leo la mitad son las mismas weas que comentan dos veces. Hazte Darius y ponte brutalista. A todo gas. Puta, qué buenos los comentarios. El chat no ayuda mucho. No, yo cacho que voy a ir... La vida de superhéroe y no lo sé. Creo que estaba esperando un poco más de entusiasmo. Yo cacho que voy a ir brutalista. Voy a reventar gente. Pero desde el lado, mira, me voy a poner a dos centímetros de su cara. Un brutalista como la cosa o un Batman enfurecido. Oh, así hacen. A ver cómo se va a hacer eso. Qué fea el traje, William. La weas fea, ¿no? El brutalista, el de best. Un músculo y nada de cerebro. Perfecto para ti. Bien, idiota. Ahora necesitamos descubrir qué horrible cosa de tu pasado. Te motiva. Verás, todos los superhéroes tienen un origen interesante. Ese origen les ha significado a sus poderes. Vayamos al pasado, cuando eras solo una criatura. Mira mi historia en un cómic. Estás despierto en la noche. Como muchas otras noches, no podías dormir porque sabías que no eras como los demás. Te acercaste al espejo. Le pegue un combo al espejo. Me saqué la chucha. Me corté la mano. Tuve que ir a la posta. Caminaste al espejo. Ya, ya. Espérate que estoy viendo mi pieza. Ah, acá está el espejo. Me voy a ver. Ahí, el espejo. Te miraste al espejo y te sentiste solo. Y ahí fue cuando pasó un ruido fuerte. Jurabas que escuchaste a tu madre pidiendo ayuda. ¡Ayúdame! Saliste del cuarto. En el pasillo viste a dos intrusos frente a la habitación de tus padres. Ay, ay, yo pensé que era del otro. Pensé que era del otro tipo de ruido. Así que por primera vez recurriste a tus poderes de superfuerza. La puta madre, güey. Como R brutalista superfuerte, tronaste los dedos y fuiste a luchar. Te enfrentaste a las burlas del intruso con un rápido machaque brutal. ¡Pah! Machaque brutal. ¡Pah! Toma, conchino. El intruso cayó en la cabeza, le daba vueltas. Mierda, ¿qué eres? ¿Un tipo de superhéroe? Debilitado. Claramente. Joli fuck. ¿Qué es eso? Ah, ese es como el ulti, el de arriba. Pero parecieron dos malos más y se metieron a la pelea. Volteaste para enfrentarte a tus nuevos enemigos. ¡Los embestiste! Estoy embestiendo. ¡Qué wea! Estoy embestiendo. Ah, acá o no? Tu inercia demoladora empujó a los otros intrusos contra el otro. ¡Pah! Ah, ya tiene que ser desde atrás. Ok. ¿Te crees fuerte? No compites con los poderes de mi adicción. El primer intruso volvió a la contienda y te acorraló. Justo donde te querían. Te tenemos donde queríamos, niño. ¿A qué le decís niño, Perkin? Vos me estás sacando a la chucha, guano. ¿Qué vas a hacer ahora, superhéroe? Sacarte una super pija, darte una super pijaada, guano. Y dejarte... Súper violado, guano. Toma, Perkin. Oh, guano. Me lo hice mierda todo, guano. ¡Qué asco, mierda! ¿Te cuento que ya estoy vivo? ¿Cómo? Se murió, Julio. Uno de los matones estaba tan asqueado que literalmente murió. ¡Erial! Tengo el azorno ahí, güano. Mientras sus compañeros huían, el intruso más grande y feo se acercó. Me lo reviento igual, de igual manera. Tranquilo tú. Tengo los puños contra tu cuerpo. Pero con cada golpe se revelaba lo que ya hacía debajo. Algo tremendamente brutal. ¡Mi ulti! ¡Oh! ¡Cómo lo ocupo! ¡LB! ¡Ah, no! Pero es que está apretando ahora, perdón. Ahora. ¡Este es mi ulti, güero! ¡Oh, my! ¡Vamos, Shinderu! ¡Y los derrotaste! ¡Parecía que todo iba bien! ¡Pero luego llegaste a la habitación de tus padres! ¡Y lo que viste cuando abriste la puerta te cambió la vida para siempre! ¡Y te llevó a combatir el crimen! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡Porque cuando abriste la puerta, viste! ¡Como tu papá se cogía a tu mamá! ¡Lo sabía, güero! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Aquí ya! ¡Porque nunca olvidaste la noche en la que no llegaste a tiempo! ¡Y viste a tu padre, al hombre en quien confiaba! ¡Señor Cerecera, muchas gracias por la suscripción! ¡Es como un eco en el tiempo que no puedes cambiar! ¡Gracias, gracias! ¡Cuatro meses! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti! ¡Necesito que vayas al pueblo e intentes conseguir tantos seguidores en Kunstagram como puedas! ¡Es la única manera de que nuestra franquicia sobreviva! ¡Llamo al Fabio Torres, experto en bots! ¡Así que tú tranquilo! ¡A ver, tengo traje! ¡Woo! Kunstagram ¡Bacán! Gracias, compadre ¡Buen trabajo, nuevo! Ubisoft me dio 10 puntos ¡Gracias! Si no fuera por este juego no descargaría nunca su web de plataforma de mierda Hoja de personaje instalado Kunstagram Hola, niño nuevo Soy Jesús Así que tienes un pase de temporada ¡Muy sabio! Puse algunas cosas en la caja de juguetes de tu cuarto ¡Amén! ¡Oh! ¿Empezamos con la wea de los DLC? A mí me dieron una clave nomás No sabía que esta wea tenía DLC, weón ¡Qué asco! ¡Qué puta vergüenza! A ver Esta no es mi casa, ¿verdad? Chucha mierda Chicos, avísenme si viene alguna señal de Scrambles por ahí La prioridad del asunto es súper alta Ok, como queráis Los ayudantes de la alcaldesa dicen que está muy ocupada como para coproducerse de un gato Lo siento Kun ¿Qué wea me veis vieja culiata que queréis que te repete? Obten seguidores para que la gente se saque selfies contigo Mantén presionada para encontrar gente que quiera sacarse selfies contigo Tomarte selfies con la gente que tenga no sé qué wea en la cabeza ¡Oh! ¡Selfie vieja! ¿Y cómo le hago? ¿Tenís voz de viejo o de vieja? Espérate No, no, ya sé Me cagué al lado de la vieja Me voy a sacar Espérate Ah, puedo cambiar de ánimo Ahí Así como Hermano, me estoy cagando Hermano, me estoy cagando Ahí ¡Buena vieja! Señora Farnacle Aquí está mi teléfono Inventario Traje, hoja de personaje Un Instagram Oh, acá se tostó el agua del pueblo Esto es lo que me dijo Kerman Tengo un... A todos los que siguen Ya, ya, no, no quiero ver Gracias Concha tu madre Blaster ¡Sos! ¡Tres meses! Tres meses Alí, lo vieja Oh, madre mía Que me asusté Puta madre No hagas esa wea de nuevo Por favor En tu vida Me cagué entero Ah, le puedo añadir filtros Que hagan Oh, me cagué entero Necesitarás más seguidores Para tomarte una selfie conmigo ¿Y qué? ¿Me ves cara maricón? ¡Tengo dos mil hueones cayendo! Espérate, no Blanco y negro así Ah, no ¿Te puedo pedir una selfie o nada? Mira, solo me tomo selfies con gente popular Tu vieja, güey Tres de puta No le digo nada ¡Hola! Ah, hola nuevo Espero que seas mejor evitando problemas Que mi pequeño Butters Eh, sí, pues claramente Hola, les vengo a lanciar Toda la wea que tengan Todo Suelta la wea vieja Una casa limpia es una casa feliz ¿No es verdad? Nadie le importa tu wea de casa feliz Les vengo a robar las casas, güey Es que lutear Hay que lutear Sí, está en español latino, güey Un detallazo, güey De parte de Ubisoft De verdad Hay que reconocer Cada vez que se mandan una caga Hay que reconocer también Cuando hacen cosas a tiempo, güey Súper, súper bien Tener esta wea en latino Esta wea es como Una botonera, güey Debe de lucha de grecorromana Paquete pañola Código de la entusiasta del dron Me metí a otra pieza Rollo de tela Dentadura postiza Ya esta es la wea de la vieja, güey Esta es la wea de la vieja, güey Esta es la wea de el bar, eso, ¿no? Esta el baño Esta cerrado el baño Que wea Amigo, le pasaron el juego antes Ah, sí, sí, sí Me pasaron el juego antes Ya no quiero caer en la casa Sabes que es muy complicado El proceso de De defecación en este juego, güey Nos vemos Gracias por ser Mi looteo movible, güey Por farra llenes la despensa Para la otra Te pudiste tomar una selfie conmigo, ¿no? Sácate una foto conmigo Soy el puto rey, güey No, espérate Puta madre, güey ¡Pero soy el rey! A ver, ya ¿Sabes qué? Me tiene chato, güey Yo les voy a rentar la cabeza A todos estos jóvenes ¿A qué le tengo que pegar? ¿Qué está gritado? Ah, esto Nada que grandioso, güey Una luga ¡Uh! Otro puto seguidor Vamos a cambiar Nuestro estado de ánimo Aquí Volaitox La hierbita Ex-hermano Fortuene Fortuene Listo, ya, a ver Vamos Estos son los chipokémon Cinta de cigarrillo de tela ¿Cómo corro, güey? Espérate Especial dos seguidores, güey Vamos a tener que subir El especial dos seguidores, güey Obligado Esta casa me metió, ¿no? Sí, perdón Babe Nation Claramente ¡Ahora! ¿A qué le decís problemas en casa, vieja? Reculeado, güey Te mato, güey Te mato, te mato a ti ¡Concha! Pero... De momento ahí sin querer Tengo que dejar de apretar esa, güey De verdad José Fernández Cuatro meses, güey Muchas gracias Muchas gracias por la suscripción, hermano Por la resuscripción de cuatro meses, güey Bienvenido A ver, puedo abrir la mochila Ganas Traje No sé qué va No sé a dónde ir, güey ¿Dónde tengo que ir? Se me olvidó Tengo una memoria a largo plazo Impresionante Puta que madre, güey Puede que tengo una tarea para ti, ¿sabes? ¿Regresas mañana? ¿A qué te refieres con tarea, vieja? Puta Tú Mamá Excelente clave, hermano ¿Pero por qué no puedo entrar? Ah, no No funciona así Ah, ya Puta Tú Mamá Pero Puta Tú Mamá ¿A dónde tenía quien? Consigue muchos seguidores en Instagram Y quizás te dejemos jugar con nosotros Es como PayPal Comprar Uh, vamos a comprar cosas ¿Puedo vender? Quiero vender ¿Quieres vender estas cosas? Ah, vendí la hueá buena Puta que la quedé, perdón Listo Vendí una hueá Palpico Chistosito los culiados A ver, ¿dónde te voy a ir? Hoja del personaje A ver, vamos a revisar Revisar tu proceso Ya, ya Gana títulos para la XP Ah, puedo elegir acá los trajes Mira, por ejemplo Si tengo cosas para la cabeza Casco, no sé qué hueá Le voy a cambiar el color también Vamos a ir en un morado Porque me gusta el morado Twitch Perdón Tengo esta hueá de... Ah, mierda Cacha esta hueá por tener el... Mierda que tengo que comprarlo, hueón No, gracias No, 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 no 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 me van a vender cosas Sorry No me la van a vender otra vez Maricones, hueá No me hueá Estamos a dejar el juego barato, hueá Pero por cada paso que dis Voy a tener que depositar 3 dólares, hueá Puta madre, hueá Impresionante esta Me cagó, hueón Qué chucha Qué cheche Pero... Apreto esta hueá sin querer, hueá Esta era mi casa, ¿o no? Esta era mi puta casa, ¿verdad? Esta era mi casa Concha de tu madre Que soy tarado A ver Batería de litio Excelente Bueno, una... Una pila, hueón ¡Niet! Muchas gracias La magia blanca es bonita, Hugo Por la donación, hueón La magia blanca es bonita ¿Por qué la magia negra, no? ¿Ah? Empezamos con los racismos, hueón Con la expresión de racismo En el chat ¿Qué hueá? ¿Es gratis? What the fuck ¿Es gratis, hueón? No creo que sea Va a ser gratis, hueón ¿Estamos viviendo en el año 3000? ¿O la hueá bacana entonces? Pues, hueón Me alegro, caleta, hueón Me alegro, me alegro, me alegro Ah, era gratis ¿No sabés que el juego era gratis? ¡Güen! Me empiezan a redactar mejor los mensajes de Twitch O aquí no se entiende nadie Se detecte De análisis de semen De detective junior Ah, la concha de tu madre, hueón Eso me lo dejó Jesús, po, hueón Ojo, ojo Entonces voy a buscar los trajes ahora Voy corriendo a la casa del carman, hueón Oh, perdón Que ando atarao Uy, hueón Ando muy hueón Yo cacho Yo cacho que tiene que ser Porque ando con la bolsa, hueón Vamos a decir que eso es justificación De andar Tarao Respirar es gratis todavía Mira que bueno, hueón Era Billy Mace, hueón El de los infomerciales en Estados Unidos I'm Billy Mace El hueón de los interruptores Bueno, no sé si alguien lo conoce Voy, 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 voy ¿Dónde era? ¿Viniste a jugar a los superhéroes con Eric? ¿Dónde era? Ustedes son tan imaginativos Cállate, conche, tu madre ¿Dónde era? Ah, era acá abajo Verdad, en el paper, ¿no? Puta Tu Mamá Puta tu mamá A ver, hermano La tienda del Kun acaba de actualizarse ¿Deberías visitar la tienda del Kun? Ah, no, que soy Wenner aquí Oh, que ando hueón Ya Discúlpenme, discúlpenme Ando súper tarado Uy, discúlpenme A ver, desbloquean Desbloquean No sé qué es esto, Wen Paquete de asesino Cóticos del Copón Paquete de asesino Bla, bla, bla Trae el inventor Ferra No, Wen, no es gratis No puedo desbloquearlo gratis Ven, ven, ven lo que estoy viendo, ¿no? Ven esto que estoy viendo yo, ¿verdad? ¿Puedes descargar esta recompensa? ¿Qué? Pronto ¿Qué tal si se van a toda la mierda, Wen? No estoy ni ahí, ya Yo voy a pasarme el juego, Wen, en vanilla Sin ninguna clase de ayuda Por el tema de tener el juego Eh, comprado, por decirlo de alguna manera Chúpenme la senda Ya, bla, bla, bla Los puntos Ubisoft ¿A qué mierda se le ocurre hacer eso, Wen? ¿Por qué no te lo dan simplemente? ¿Por qué complicarse la vida? ¿Por qué hacer boludece, Wen? ¿Por qué hacer boludece, Wen? Pregúntame eso, Wen Ahora tengo otra cosa acá Tengo 3 dólares con 50 ¡Qué rico! Tengo 11 dólares, pues, Wen Soy un millenario ¿Para mi edad? Soy su... Soy primer mundista a cagar ¿Y a dónde tengo que ir, Wen? Culio estúpido ¡Oh, Wen! ¿Sabes qué? Como Let's Player Me muero de hambre, Wen La cagó Como Let's Player Soy un buen canal de crítica La mató, Wen No hago nada, Wen Te lo juro que llevo 48 minutos No he avanzado nada Ni siquiera sé a dónde tengo que ir, Wen Hola Estás llorando, maldita sea, Wen ¡Me estoy llorando! ¡Me estoy riendo! Hola, mina esquizofrénica, Wen Ah, espérate ¿Te puedo pedir selfie a vos o no, mamá? Chucha, perdón, no No, no, Wen Está llorando Está riéndose, perdón Está tan cagada en la risa Que no le puedo pedir selfie Voy, voy, voy Pero es que la mayoría de estos, Wen Me rechazan, po, Wen ¡Ahora sí! Maldita sea, Wen Te voy a dejar afuera la foto Y voy a estar enojado A ver, estoy enojadito Estoy enojado ¿Qué, N, amigo? Tú y yo, Perkins Bueno, supongo que tenemos Suficientes seguidores en común Ahora sí, Guipo, Wen Y ahora también te aparto la foto Y cara de enojado Kevin Stoneley Muchas gracias Bien, Oráculo Estás ganando seguidores bastante rápido Que yo soy Pacampo Sigo teniendo dificultades Para contactar a algunos de los con amigos Ve a ver qué está pasando ¿Otra selfie? Muy bien No, pues que no quiero Más te vale Que me sigas Cállate, Perkins A ver Para encontrar el mapa Ya, ya Pulsiona Pulsa tal Y ábrelo A ver Pulsiona Perdón Pulsiona ¿De adónde? Saqué Saqué esa palabra Pulsiona Oh, Dios santo Pulsiona LB A ver Habla con Super Krek En la casa de Krek Hay que marcarla con esto Pulsiona, Buen Ah, qué puta mierda A ver Pulsiona, Buen Ah, concha mi madre Pulsiona, Buen Pulsiona Oh, puta madre Me van a huer toda mi vida Con esa palabra Me van a huer toda mi vida Es tan malo No, no, funciona Oye, niño ¿Sabes de qué se trata esto? Alguien está rayando el auto De mi esposa De noche Yo soy Tanto, güey Pasa todas las noches Creí que era uno de ustedes Malditos niños Pero bueno Van a ver Vamos a sacar una escopeta Quien quiera que esté rayando el auto También está dejando notas Tengo miedo De que sea un amante Resendido No me olvidarás tan fácil Creí que había algo Entre nosotros Les contaré a todos De ti, puta Escucha Estoy cansado De tener que pulir Esa mierda Si puedes atrapar A la persona Que está rayando El auto De mi esposa Esta noche Te seguiré En Custagram Confía en mí Me quieres como seguidor Soy alguien Muy importante Lul Y si no estoy ni ahí Me seguido Espero que me hayas traído Algo bueno Billy Unas delfi Comparen Tu abuelo No se pone más joven Billy Necesito esos condones Necesito un sombre Para mi Pepe Billy ¿Puedes conseguirme un condón? Que jugulio chistoso Necesito un sombre Para mi Pepe Billy ¿Puedes conseguirme un condón? No No ¿Sabes si Lord te sigue? Quizás lo considere Mojón Eje, driado, loco Buen Buen Soy un lanza internacional Buen Roc, todas las casas Se Joe Saca tu amigo mojón De la casa ¿Qué le decía amigo mojón Perro Ojalá el personaje de ToolShit Carta de separación de Wendy Holy fuck, ¿la puedo leer o no? Espérate, ¿cómo está el inventario? Cosas o no Espérate No, porque era tonterías, ¿por qué? ¿Dónde está objetos de misiones? Consumible Agarré una hueá que no tiene nada que ver con nada No tiene que consumirle ni nada ¿No la puedo leer? ¿No puedo leer todo lo que tengo en el inventario? No creo que no Que fue a mí igual Pulsiona, puta madre, déjense con el pulsiona Coche tu madre, pulsiona Ay, puta madre ¿Para qué es esto? Acabo de abrir una grieta en la muralla porque sí, man Buen tarado Esta es la pizza de la hermana, man ¿Qué tendrán en el PC? Boleto para que consiente buscar el terror que es ejercitador de antebrazo Bla CD de Sadie Dakota ¿Qué es ella, man? ¿Es como Hannah Montana? La gente que esté viendo esta hueá en YouTube después de resubida Les cuento que estoy viendo el chat de Twitch Son puras pulsionas, man Solamente lo único que escriben en chat es pulsionas Una pena, man Ya estamos al lado de la casa del Potter Hola, mojón Chao, mojón ¿Qué te decís mojón, taracule? Voy a entrar acá, le voy a robar también el garage ¿No hay nada que robar acá en el garage? Sí, 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 siempre hay Auriculares del entrenador no sé cuánto Ah, veo que llegaste al Palacio de las Nubes Base del Cometa Humano Tal vez puedas encontrarlo adentro Vamos a encontrarlo adentro ¿Qué pasa, Kyle? Espérate, no quiero hablar contigo Quiero ir a robarte primero Dame un segundo Segundito No cuelgue Suero de resurrección Uh, eso está bien Porque seguramente voy a luchar con aliados Igual que en el juego anterior, man No puedo robar nada acá Qué triste que mi experiencia en esta web sea ¿Dónde puedo lutear? ¿Dónde puedo robar cosas? ¿Dónde puedo ir a sacarles cosas de su propiedad Para mi uso y beneficio personal? ¿Tú quién diablos eres? El nuevo, el rey ¿En serio? ¿Enviaste un novato a ayudarme? Eres un imbécil, Kun Lo siento, niño Pero mi problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Apareció otra versión de mí El cometa humano de otra dimensión Y está destruyendo todo Ahora está arriba en mi habitación No creo que sea posible detenerlo ¿A que no? Saca la pistola Lo maté El cometa humano de otro universo está detrás de esta puerta No puedo luchar con él por razones obvias Esa mierda es de la paradoja del universo paralelo Así que tú te encargarás de él Tienes que darle una paliza para que regrese a su universo en la costa este ¿Estás listo? ¡Bien, acábalo! ¿A jugar compadre? Te voy a reventar la madre ¡Es hora de que vuelvas a tu universo! ¿Pero qué dices, Kyle? Somos un equipo, ¿recuerdas? No soy otro universo Somos como supermejores amigos Sí, claro, compadre ¿Lo ves? Él es el que está creciendo el buen nombre del cometa humano Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes No, no, vine a pasar dos semanas con mi primo y jugar a los superhéroes Luego me preguntó que superhéroe quería ser Y le dije que quería ser el cometa humano Pero me dijo que él era el cometa humano Y le dije, ¿por qué no lo podemos ser los dos? Entonces hablé con la tía Chila Y le dije que quería que los dos fuéramos el cometa humano Y ella le dijo que hiciera lo que yo dijera porque soy el invitado Me importa poco esa cara y la navaja así Lo siento yo de otro universo Pero es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes puede ser muy doloroso Debes destruir a mi alter ego Cielos, ¿vamos a pelear? Exacto, si quieres jugar, así es como se hace Bueno, está bien, lo que sea para que mi primo y yo seamos más parecidos Prepárate, debilucho Pero este buen tiene diabetes, pues, buen Le corto, el buen no se recupera nunca Pobrecito ¡Sapnor! Buen, muchas gracias Un saludito, tío Dilan Y desde aquí le mando un pulsiona 333 Gracias por la donación, buen Pulsiona, buen Ah, la concha de tu madre con el pulsiona, buen Pulsiona, buen Es que, ¿cómo se me puede pasar esa hueá por la cabeza, buen? Pulsiona Casi nunca practico pelear Esto es sin contacto, ¿no? Contacto total, no es práctica Ah, me temo que no va a ser posible, no traje mis guantes Nada de eso, ve para el nuevo Primo Kyle, podemos derrotarlo si unimos nuestras fuerzas Te puedo reintar Pero las reglas de los universos paralelos dicen que no puedo Espérate, eh Que bueno que sale el indicador de daño, buen Lo hice bolsa, buen Vaya, este juego ofrece muchas opciones, ¿verdad? Oh, cielos, no pensé que te golpearía Ay, chicos, tiempo afuera, siento vértigo Ay, Dios, ¿qué te pasa? Oh, pobrecito Mira como pena, ¿verdad? Viene y queda del oído interno, se siente estable Ese último golpe no cuenta, ¿no? Este va mareado ¿Qué debería? Eso es basura típica de universo paralelo Un momento, necesito tiempo afuera para usar mi nalador ¿Qué tiempo afuera, tarao? Toma, bueno Perquinazo Primo Kyle, pedí tiempo afuera y no me escuchó No hay tiempo afuera ¿Sabes que me hace la peora cuando me esfuerzo? Sí, creo que esto sería más justo si tuviera un escudo Algún tipo de escudo, como este rollo de la toma Que también tiene un gran valor sentimental El cometa humano es un extraterrestre No tiene nada de judío Y no puedes inventar poderes en el medio de la batalla No lo estás inventando Está aceptado en mi universo alternativo ¡Aaah! Qué guay estaba en inglés ¿Tiene protección ahora? ¿Pero qué? Esperen, creí que este turno me correspondía a mí, no al nuevo Porque no espero cuando dije tiempo afuera Y por eso debería ser mi turno ¿Me estás odiando? ¡Eso es trampa! ¿Pero what? Esto no fue muy duro, ¿cierto? No quiero causar un daño permanente Me está cayendo mal este guay ¿Lo puedo rentar? Toma, Perquin ¡Qué desagrado, guay! Te mataría, guay Te mataría, guay Bueno, aquí voy Mi superpoder definitivo Prepárate ¿Estás listo? ¡Ay, Dios! Bien ¡Furia del cometa de un universo paralelo! ¡Qué guay va a ser! ¿Se murió? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Puta madre, guay! ¡Qué buena! ¡Qué buena victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Hielo! Creo que me rompí la hernia Creo que me rompí la hernia, guay ¡Qué genio, guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso de ser superhéroe duele mucho! Mejor me vuelvo a mi universo ¡No! ¿Te vas? ¡Qué mal! Sí, vuelvo a mi universo a cometer humano Necesito algo de campofanique para mi oído Porque me queda una raspadura Luego que me pedorrearan ¡No sé cómo agradecerte! De ahora en adelante Llámame cuando me necesites Tengo un aliado ¡Woo! ¿Seguimos una serp? Vale, sí Solo dos héroes saliendo Ahí como ¡Incomodo porque este bueno Suelta el celu! Espérate ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Qué buena la pelea! ¡Excelente batalla! Había leído fotos Rescate de Willyrex Leí No sé si alcanzaron a leer arriba Leí así como Rescate de Willyrex Y yo ¡What the fuck! No pulsionaron muy duro Pero paren con la weá del pulsiona Weón Puta madre Weón ¡Ahí está! ¡Está el soda weón! ¡Qué weá! ¿Quién eres? ¿Quieres una selfie? No Pero estoy obligado a hacerlo Primero Espérate Te puedo así como Dejar en una esquina weón Buena compadre Aquí conmigo Mejor amigo Tomaron una foto Ahora tengo que ir a otra misión A ver Vamos a ir a Espérate Mapa ¿Cuáles misiones tengo? Misión en bandeja Pa Misión en bandeja Vamos a ver Habla con Super Kreg En la casa de Kreg Marcar como misión activa ¿Cómo la marco como misión activa? Ahora está como misión activa ¿O no? Ahí Y ahora tengo que irme Tengo que irme a la puta ¡Chao! Ya casi termino de construir la base del cometa ¡Será increíble! Ah, eso que vimos en el patio Está súper lindo ¿Qué te puedo decir? Fuiste cruel conmigo antes Pero Tal vez lo lamente ¿Cuándo volvemos a jugar a los superhéroes? Cuando te Cuando no tengas hiernias Perro culiado Basura Cuidado, pedorro Esos son los de sexto Son las criaturas más viles Y maléficas conocidas por los superhéroes ¡Qué estúpidos son! Todos saben que la mamá de Kiefer Tiene las mejores Tres tetas Oye, deja de hablar de las tetas de mi mamá ¿Quieres? ¿Por qué no me obligas, cara de grano? ¿Quieren ir al cine? Quizás veamos algunas tetas en La Mujer Maravilla ¡El cine apesta! ¡Vamos a lanzar unos dobles! ¡El básquetbol es estúpido! Oigan, ya sé Vamos a pegarle a una ardilla ¡Chico! ¡Ya le pegamos a una ardilla ayer! ¿Quieren seguir viendo mis movimientos de baile? ¿Quién dijo que son geniales? ¡Tu mamá! Junto antes de que me dejara tocarle las tetas ¡Miren esto, maricones! ¡Ahora miren esto! Esto lo aprendí de Usher, maricas No pueden con esto, niñitas lloronas Estoy viendo simplemente que dicen, güey ¿Ya? Los de sexto son muy poderosos para ti, novato ¡Sigue de largo! ¡Ni siquiera los mires! ¡Oigan, mi... ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Eso es horrible! ¡No! ¡Ahora miren! Parece que la cagué ¡Uh! ¡Finjamos que eso no acaba de ocurrir! ¡Ya! ¡Pasamos de largo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Así como corte! ¡Qué estúpidos son! ¡Todos saben que la madre de chico tiene las mejores tetas! Oye, deja de hablar de las tetas de mi mamá ¿Quién? Cuando termine de patearte el culo Voy a patearle el culo a tu estúpida rana ¿Qué pasa, maricón? Las redes no tienen nalgas, tienen cloacas ¡Comete está contigo! ¡La justicia cae picando desde el cielo! ¡Sin piedad nuevo! Te voy a reventar, compadre ¡Toma! ¡El abusón ahora es el abusado! ¡Sigo siendo el abusón! ¡Sigo siendo el abusado! ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Qué asco! ¡Comete humano! ¡Listo para volar! Ya, a ver, ¿qué tengo que hacer? Lo siento chicos, hay mucho que tener en cuenta Ya esto me gelea, ¿no? Le quiero pegar a alguien Ahora sí ¡Bienvenido a John de Lazaref! Vaya, qué valiente eres No, espérate Prefiero a... Ese Eso, eso Bien, bien Muy bien ¿Quién es el próximo en recibir mi ira desentrenada? ¡Retrocite de pezones! ¡Oh, eso debió doler! ¿Mentira porque tengo esta hueá al frente o no? ¡Eh! ¡Mi turno! ¡Bueno! ¡Aeeeh! ¡Uf! ¡No te preocupes! ¡Las cejas vuelven a crecer! ¡Toma, hueón! ¡Gané, hueón! ¡Yo le voy a ganar! ¡Diría a mi suciera! ¡Ustedes son unas berreír! ¡Entiendo cómo te sientes ahora! ¿Le puedo pegar mi ulti? ¡Siente la cólera del cometa humano! ¡Sana! ¡Oh! ¡Pero me sano entero, po, hueón! ¡Vamos por más! ¡Qué groso, hermano! ¡Uy! La palabra culiana, hija Que acabo de utilizar ¡No te necesito usar las cuerdas! ¡Ah! ¡Niño nuevo! ¡Me gusta cómo golpeas! Es una palabra del año del cohete, hueón ¡Discúlpenme! ¡Es muy terapéutico para mí! ¡Sí mucho! ¡Aguanta nuevo! ¡Aguanta nuevo! ¡Cuidado, malhechores! ¡Desde el cielo viene una cometa! ¿Qué va a ser? ¡Agradáceme luego! ¡Uh! Tengo un escudo, hermano ¡No te mueras, huevo! ¡Wow! ¡Lo derrotaste! ¡Me salvaste! ¡Isi, pisi! ¡Ganaste! ¡Victoria! ¡Claramente! ¡Uh! ¡Soy Daniel! ¡Excelente! ¡Nevecito de octógrafo! ¡Derrota al niño de sexto! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Buen trabajo nuevo! ¡Acabaste con uno de sexto! ¡Vamos! ¡Que el acoso comienza en casa! ¡Culpo a los padres! ¿En serio quieres tomarte una selfie conmigo? ¡Me da igual! ¡Que quiero seguidores! ¡Gracias! ¡JUHUU! ¡Verte darle una paliza a ese niño de sexto! ¡Hola! No los conozco, brujita ¿Sabes que no vives aquí, verdad? Si le ayudas a Jimmy con este proyecto, seguro me tomo un selfie contigo ¡Dúguene, vieja! ¿Has visto a Jimmy? ¿Ustedes dos son amigos superhéroes, aliados o algo parecido? Antígoto, excelente, p*** ¡Súper bien! ¡Qué hermoso escuchar sus voces originales en latino! Sí, guan Yo siento también lo mismo Que la experiencia se mejore a mil veces Un teléfono de pie Cache, volmeo tarrito, p*** Esto es periódico Ah, aquí vive el... Ya, ya, ya El... ¡Te ve! No, perdón, el guan Que es tartamudo El que... ¡Tap, tap, 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 tap! Hay que hablar así Hablar como tartaradito ¿Espera esta la escalera? Ah, esperen ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, tiene la... Espérate! ¡Ah, no! Se ha caído, guan Espérate Ah, que soy guan Que soy tanado, perdón, guan Es que te lo juro que me confundo No sé por qué Creo que tengo un problema psicológico grave A ver, perdón, a ver, pero no... Jimmy tiene unas amistades bastante interesante Ahora sí Cancionero de los niños Coro y su mariconada Excelente ¡Ah, este! ¿What? ¿Qué día tan aburrido? Parece que será una... Son los... Son los papás de la emo, vos ¿Qué chas? Los papás de la emo, vos No la... No, que chas Que tenía padres, po Nunca los vi en la serie ¿Vamos a sacar una selfie contigo o no? No, lo dudo Vamos a subir, vamos a ver la pieza ¿Por qué puedo entrar por las casas de la gente así como así? Holy fuck, mejor me meto al último Gracias A ver qué hay acá No es interesante Nada interesante Ni una simple cosa interesante ¿Nada? Uh, holy fuck Me voy Este es el baño Aquí hay otra pieza Tomo de enrieta Por lo menos gratis No me quejo Ups Y ahora vamos a traer las piezas de la emo, eh ¿Una selfie? ¿Una selfie? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Una selfie? ¿Qué dice el selfie compadre aquí? Aquí con el sin alma Tengo cosas más importantes que hacer que tomar selfies ahora, ¿ok? Como estar tirado en la pieza, ¿no? Claramente, vamos Espera Ándate de acá ¿Eres conformista? Puedo adivinar Esta ciudad se está yendo a la mierda más de lo normal Así que probaremos este hechizo de magia negra que buscamos en la internet Pero el hermano idiota de Henrietta robó el sagrado tome que necesitamos para hacer el ritual Así que estamos jodidos Yo lo tengo Si pudieras encontrar ese tomo, chico, eso sería bastante gótico de tu parte Wow, ¿encontraste el sagrado tome? Ponlo en el círculo del hechizo Solo tenemos que encender las velas sagradas ahora ¿Por qué me cae pelkin, güey? Que tengo que encender las velas también ¿Cómo prendo la güey? ¿Cómo prendo la güey? ¿Con qué superhéroe débil y explotado te identificas? ¿Cómo prendo la güey? ¿No puedo? Realmente no soy mucho de selfie Entonces, ¿puedes prender las velas? Ah, no, no puedo Ah, tienes que desbloquear un nuevo poder para terminar con esto Ahí anda, está la mierda Nos vemos, hasta luego No sé, también pensé lo mismo Que cagándome iba a salir como un fuego O ultra hiper bricio Esperamos lo mismo, Carmen Nada, no puedo botar eso porque es como de metal Ok ¡Halo! ¡Hola! Saludos, ciudadanos Soy yo, Super Craig Buen disfrago Lo siento, pero no puedo ayudar a nadie con sus problemas en este momento Super Craig no puede encontrar a su cobayo Dile a Kun que no voy a jugar hasta que no encuentre a Stripe No es un cobayo cualquiera Me pertenece a mí, a mi ex novio Si es verdad, Super Craig es gay Apuesto a que Stripe está en el sótano de nuevo Deberemos empezar por el sótano Ahí es donde lo vi por última vez La voz grave que tiene, sí, como para tener como 10 Primero déjala ansiarte toda la casa Dame un segundo, por favor Burrito Otra mierda Receta de suelo de resurrección Cobayo Ex novio No, no, no Sí, ex novio Super Craig es gay Ya lo dijeron Pero es 2017, chicos Si dicen algo Funao Así funciona el internebra Lamentablemente No hay nada que hacerle ¿Dónde está el cobayo? Cobayo queroso, güey Abriendo un cajón Cobayo Que te lo encontré estirado ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Claramente Hola, un poco de privacidad, por favor Estoy robando la pieza Chao, nos vemos Ya Ahora sí el sótano Esta caja la puedo romper Es lo único que sé Yo me quedaré al lado de las escaleras E impediré que escape Tú ocúpate del resto, oráculo Quizás sea la misión más difícil Petardo desbloqueado Ah, genial Nos puede servir De nada ¿Qué tal? Mira, ahí está En el ducto Muy arriba ¿Y cómo me veis pa...? ¿Qué tengo que hacer Utilizar los petardos? Guau, casi Hazlo de nuevo Tira otra más ¿Me lo tengo que pitear? Guau, ahí va No Qué crueldad Sigue ese caballo Lo estoy siguiendo Rápido Dale a la caja Con tu cosa Holy fuck Va a morir Ese caballo Ah, mierda No lo veo Y no lo creo Eres muy bueno Guau ¿Cuánta habilidad Se debe necesitar Para eso? Déjate Busca Un cel... Lo maté Lo maté Bobo Si Stripe Un rescate brillante Pero no fui yo solo También fue gracias a oráculo Y su asqueroso ano ¿Oráculo? Así me llama Petar La lograste de nuevo Si alguna vez necesitas ayuda Puedes contar con Super Crack Eh, tengo otro compañero De pana, me alegro Super Crack Excelente Stripe y yo somos un dúo De superhéroes imparables ¿No es así, Stripe? ¿Tengo que hacer otra misión o no? Stripe es el mejor compañero superhéroe Que un Super Crack Podría pedir Ah, sí ¿Quién no querría un selfie Con el Crack de acero? Eh, selfie, hermano Un Super Crack sin Stri... Vendía Es como Super Chicas Y su bicicleta Ah, qué bueno Ya hemos terminado ¿Y ahora qué ya tengo que hacer? ¿Taló? Stripe y yo somos un dúo De superhéroes imparables ¿No es así, Stripe? Nuevo Hola, eres uno de los amigos de Craig ¿Buscas a Craig? Ya lo vi, tarado Yo Digamos que soy un coleccionista de arte Que se especializa en un moderno Y muy confuso arte asiático Conocido como Yawi Viejo juleado Otaku, güey Si en tus aventuras encuentras ilustraciones como estas Traemela ¿Te voy a encontrar ya hoy? Te compensaré bien What the fuck Vuelve con las piezas que encuentre No, viejo güey El viejo de Otaku, güey Y en estos Otakus Que bien mierda, güey La güey Conchito madre LOL Qué chucha, güey Nada mal, nuevo Nada mal Así es que se consiguen seguidores en Kunstagram Creo que estás listo para el siguiente nivel Regresa a la guarida del Kun Kun fuera Regresa a la guarida del Kun Oye, ¿te puedo pedir una selfie o no? Perrita Aló No, no puedo Detente, nuevo, detente ¿Ves las fichas rojas del Ego? Son lava Si intentas cruzarla morirás No las toques En absoluto Un momento Esto no tiene sentido ¿Quién pondría lava ahí? También hizo Kun emina Profesor Kaos Así es Kun Coloqué la lava estratégicamente por todo el pueblo No se la voy a dejar tan fácil ¿De qué sirve un mundo sin un poco de... Kaos Bien, apagalo Nos ocuparemos de Kaos Conocer el momento Ahora tenemos que enfocarnos en el premio ¿Sigue así, nuevo? ¿Por qué les dan con las velas? A ver, vamos a ver el tema de las velas Ahora mismo voy a la habitación de la Emo Vamos a revisar qué onda Si se pueden prender las velas con los petardos Como dicen ustedes No sé, ¿cómo mierda este sentido tiene? ¿Se puede? Buen trabajo, cabrón Tengo amigo Traje arcano ¿De verdad? ¿Esa mierda es todo? Eso fue anticlimático Eso apesta Sí Tú nos ayudaste Así que sí Podemos tomar uno de tus... Selfies ¿Qué se pone para la foto? ¿No te gusta la web? La vida Bien, podría tomarme un selfie contigo No tengo nada que perder en este momento de mi vida Está bien, está bien Enrieta Eso es muy gótico ¡Woohoo! ¡Woohoo! Espero que hayas captado mi lado cínico al menos Listo Easy peasy Ya Hola Puta, qué hueá Hola ¿Por qué te puedo cruzar? ¿Te puedo atravesar? Esa hueá debería ser ilegal ¿Cruzar gente sin su permiso, hueá? Hola Ahora miren esto Espérate, espérate Tengo una idea Esto lo aprendí de... ¡Chao! A ver, quienes nos vemos ¡Ja, ja! Un poco de vandalismo, hueá Nunca viene mal Lel Estar a mi casa, ¿verdad? Sí, esta es mi casa Ahora ve por el yaoy Sendo capa praí, tú, hueá Bueno, arriesgué mi vida Haciendo esa tontería, buen Imaginé, me pescaban y me reventaban Y me violaban y tal Me hubiera cagado la risa Ya, voy para el sótano Gracias por la corroboración Ah, ahí estás, oráculo Ser superhéroe es un poco más complicado De lo que pesaste, ¿eh? Está bien, eres pésimo Pero lo único que siento Es lástima por ti Porque tu papá Se cogió a tu mamá Cuando eras un niño Sí, te enseñaré Sobre los artefactos La mayoría de héroes Aumentan su poder Con equipos especializados ¿Ves esto? Es un artefacto de fuerza Nooo Iba tan re bien el juego, hueá Esta madre, hueá Iba re bien, hueá Sin ninguna clase de drama Sin ninguna clase de error, hueá Hasta que llegamos aquí Puta madre, hueón Eso los encuentras en todo el pueblo El truco es equiparlos En tus ranuras de artefactos Anda, inténtalo Cada artefacto va a un punto específico De tu cuerpo Equipa este para mejorar tus estadísticas Ah, tengo Puede que sea un poco incómodo al principio Tu ADN se funde con el artefacto Encontrarás más artefactos en tus aventuras de superhéroe Y también podrás fabricar los tuyos Pero recuerda Con un gran poder Vienen nenas hermosas Y mucho dinero Creo que ya puedes encargarte de esos de sexto Haz de ver el infierno, oráculo Veo que viste mis disfraces alternativos para misiones especiales Usé el traje acuático cuando el profesor Kaos trató de cavar un desahogo en el fondo del lago Stark El traje de armadura se me ocurrió para protegerme de los láseres del cometa humano Si alguna vez me traiciona Buena historia mantiene acá Este hueón Bienvenido a la tienda del Kun Solo para usuarios autorizados De nada El sistema de viajes rápidos Ah, ya Se bloqueó el viaje rápido Ya, excelente hueón Es para viajar rápido de un lugar a otro Super, super bien po' Aquí gatito Gatito, gatito, gatito Solo lanzale una piedra No me toca a mí lanzarle una piedra Lánzale un petardo y ya Au En serio, vamos a enfrentar a los de sexto Sin piedad, chicos Claro, invita a todos de cuarto que quieras Les patearé el culo a todos Veamos de qué eres capaz, nuevo Si le preguntan Si le preguntan Elegí la más Pero dije Alguien que me despierte cuando sea mi turno Que no sé cómo pegarlo Ahora sí Te van a quedar varias cicatrices En este momento tengo muchas cosas en la cabeza Y darles una paliza es una de ellas Toma eso, mocoso No me puedo negar a patearle el culo a un niñito Haz que tu novio te haga un masaje ahí Oye, no mires, marica estúpido Estas corrientes recargaron mis láseres oculares El cometa humano está listo Y luego pensaba que las cometas eran estúpidas Me alegra que cambie su opinión, Super Craig ¿Quién dijo que cambié? Esto no hace nada de daño Pero me da un escudo y enfada mi objetivo ¡Ram! 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 ¡Oh, red de panabo! ¡Ram! 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 ¡¿Qué?! ¡Los de sexto no morimos! ¡Somos inmortales! Hice a picio, yo Hoy, me estoy muriendo yo ahora Genial ¡Tomen su medicina, mocosos! ¡AU! Tengo espacio para una hamburguesa ahora ¡Qué mal para ti, nuevo! ¡No, qué asco, güey! ¡No te quedes ahí tirado, oráculo! ¡Me pegó su...! hola guantará el mal le teme a los láseres de las cometas si se llama por pulsión achorro es una sanación muy útil es una sanación muy útil mi turno golpe de mega puño si me lo vi venir what the fuck lo reventé po weon descargate de nuevo para que aprendes imbécil ataque definitivo listo excelente po weon me va a matar este weon si me disculpas tengo un globo que me arde listo para despegar espérate que quiero ver el ulti asi que vamos a gelear a este weon lo vamos a gelear disfrutalo relájate deja que te acoja para resucitarte mmm chupa esta jajajajaja raja jajaja nooo no le voy a pegar weon si? j WATK pero este weon ¡Excelente, Boba! Vaya, eso fue bastante rudo ¡Hacemos un buen equipo! ¿Le puedo pedir a los que le saque la mierda? ¿Pedirle followers o no? ¿Dónde se puede? ¡A usted, señora! ¿A dónde tengo que ir ahora? Inventario, no, 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 inventario no ¿Dónde está el mapa? Mapa Activa la gestación, ya vamos a ir ahí Un momento, no llenaste la parte de Kriptonita ¿Entonces qué? ¿Eres invencible? No, eso va contra las reglas Tienes que tener una debilidad ¡Busca mosquito! ¡Puede ayudarte! Te pondré el resto de las cosas de la hoja de personaje en el mapa ¡Sal de ahí! ¡Ve a hacer misiones de superhéroe! ¡Esa es la única forma de rellenar tu hoja de personaje! Tú quieres hacer cosas de héroe Mira, súper bien ¡Felicidad de nuevo! ¡El sistema de viaje rápido opera al... ¡Ya funciona! ¡Busca más para expandir la red! ¡Y cuando te metas en problemas, Paso Raudo estará ahí para ayudarte! ¡Adiós! ¡También tengo Paso Raudo al lado mío! ¡Excelente! ¡Bueno, está súper bien eso! ¡Vamos a meter a las casas a lutear algo! Ya, yo cacho que vamos a terminar la primera parte ¡Ojo! ¡Ojo lo que estoy diciendo! La primera parte de South Park para el canal secundario la voy a terminar ahora La gente de Twitch siga acá porque voy a seguir jugando, ¿ok? Así que, muta, muchas gracias por ver, bueno, y nos vemos en el siguiente video Buenas noches los pastores